Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo yo os traigo una pedazo de partida Bastante, bastante chula, con un inicio Bastante ajetreado, con unas cuantas kills Pero lo más guapo es el final El cual voy a ponerlo en el título, ¿no? Y entonces, para no hacer spoiler del título Y no aquí, es el Noscop De la victoria, espero que os guste Porque le he editado Y le he pegado un Noscop, chapo Dicho esto, espero que disfrutéis un montonazo de la partida Como siempre, recordad de usar código de Estrella Tienda Que ayuda un montonazo al canal Recordad que es un 3, ¿vale? No es una E, es un 3, es Destricón, un 3 Así que dicho esto, decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida, un besito, un abrazo Nos vemos en el próximo vídeo, adiós Y... ¡toma! Ahí está, venga He explicado, alazme, para que vuelvas Me toca un regalo de primeras Tío, pero qué suerte tiene la gente ¿Qué haces? ¡Buah! O sea, tener las armas cambiadas de sitio No me gusta, ¿eh? Y... ¡alazgo! ¡Es verdad, es verdad! Hablame, es verdad Perdón, perdón Voy a pillar la táctica esta mejor Perfecto Vale, nos curamos Y vamos a ir a por kills A ver si encontramos algo de luz decente Porque solo con esto no me convence Siempre que vengo aquí Pillo por la... Pillo por... Por la pentadita sexta, de verdad Voy a pegarme aquí lo máximo posible al borde Vamos Bendita trampa Porque si no estaba muerto yo, ¿eh? No llegase por la trampa y me mata Por favor, sal de aquí Cúrame un poco Están aquí pegándose al lado Pero me da igual todo No quiero saber nada de vosotros Gracias Gracias Ah, que sigue el bug este De que no te puedes subir ahí Perfecto Vale, muerto Hay que irse de aquí, ¿eh? Hay que irse de aquí que estamos muertos, chicos Por favor, soy buena gente No quiero encontrarme a nadie más por aquí Vamos a jugar con un fusil de caza, chicos Hace mucho que no juego con él Curamos rápido Perfecto Vendas ahora no las quiero Joder, me caigo Ah Perfecto Vale Un poquito más Vale, tengo cofre además Había un bug que se rompía Este se rompía el cofre ¿Aún sigue? No Perfecto No Pero es que estos tienen mucha vida Me da mucha precio siempre romperlos Y da 10, ¿sabes? ¿O cuánto da? Sí, 10 Pero bueno Al menos me curo un poco Es que no quiero gastar la poti 50 Ya que es la única que tengo Hubiera minis Vale, voy a mirar aquí Si tengo los pales y eso Y los barriles Perfecto Ya está Es verdad que rompiendo esto Rompo lo de arriba Me curo Los paredes no están Pero los barriles de aquí sí No puedo subir aquí Me cago en Vale Vamos al salseo, chicos Vale, lo tengo todo cargado Nice Uh Fusil de caza Fusil de caza Tiri, tiri, tiri Bien, bien, bien Estreo el fusil de caza, chicos Bueno, gracias por darme Todo el loot de los dos No sé si habrá algo más Por aquí Por lo que veo, ¿no? Y por aquí Que se haya caído aquí abajo No ¿Me puedo meter en este tumbao? Voy a romper esto Para curarme Ahí estamos Vale, pues Nos vamos de aquí Con 5 kills Ni tan mal, la verdad Me gustaría tener más Pero por lo que veo, no No hay más Vale Arpón Vamos a la media Que siempre hay alguien Tiri, tiri, tiri Tiri, tiri, tiri Hola, holita 90 Y se suicida Madre mía Es posible catar rápido, eh Para disparar Pau Venga 90 Perfecto Pececitos Táctica azul Bueno, bueno, bueno Dos peces A ver Los podría coger Pero a mí Quiero llevar escudo Me ha puesto muy nervioso Y se ha suicidado El tío, eh ¿Creéis que quedará Alguien más por aquí? Soy yo, eh Hola Mira, otra poti 50 Estoy viendo Eso sí que me mola Tengo buenos match Además Podríamos ganar Otra partida más Buah, sería la leche Si ganara esta partida Estaría súper contento La verdad Pero bueno Veremos a ver Si la conseguimos ganar O no Que aún queda mucha gente A ver ¿Estará el cofre de aquí? Meamos Eh, he escuchado algo He escuchado algo, eh He disparado perfecto, eh Si no llega a ver sillón O sea, si llega a no ver Cobertura de la espalda Le pegaba el tiraco, eh Otra oportunidad Va, se ha parado, eh Se ha parado, se ha parado ¿Vamos? ¿Y el tío de aquí ¿Dónde está? No entiendo nada No entiendo nada ¿What? Perfecto Momento de tirarse una mini Y tengo cuatro Vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Estoy flipando Porque el tío Ha hecho aquí un edit Muy raro O sea, ha salido por aquí Y saliendo de aquí Ha conseguido poner un techo aquí No entiendo cómo ¿Qué había aquí? ¿Qué quería? Va, quería cuatro peces Es como loco Me agraba yo también Ya que me lo ha picado Me lo quedo Con cuatro pececitos Me quito el subfusil Me duele quitarme el subfusil Porque Siempre que no lo llevo Muero después Por no llevarlo Pero bueno Quedan bastantes Llevamos siete kills Llevamos unas balitas extra ¿Qué me ha dado? Azul Ah, no, no está looteado esto Pues me molaría Creo que estoy picando el sofá Gracias Una mini, 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 mini Vamos, vamos Hacemos el truco de saltar Por aquí rápido Perfecto A lo mejor llego Eh, escucho un tiro de scar Nah, supongo que estoy loco La mochila calcetín es lo mejor, chicos ¿Dónde estáis, ratones? Ya empezamos como siempre, chicos Ahora voy a ir a la tirolina Y miramos a ver Ahora para que pase como antes, chicos Empiezo a pegarme aquí Y no acaba nunca La pelea Ha molado, en verdad, eh Pam, pam, pam Parapapam Pam, pam Parapapam Pam Es que más o menos Es que por aquí me voy fuera de zona, ¿no? Más o menos, sí Pero como por este sector ya hemos mirado Pues miraremos por este A ver, por pantano A ver si encuentro a alguien Porque si no, no entiendo Volvemos a la misma de antes, chicos No he encontrado a nadie Qué bien, la verdad Pues nada Ah, muy bien Encima los airdrop van para el otro lado Pues entonces vuelvo para el otro lado Porque allí seguramente vaya alguien Venga, vamos, volvemos Ay, qué bien Venga A volver para allá Vámonos Me cago en la mar No puedo bailar, ¿no? Aquí Pues nada Un paseíto por tirolina, la verdad Ah, pues mira Sí que hay gente Ahí sí Estaría cremita a dar un impacto Ahí va, ¿eh? Bueno ¡Uh! Ya estoy transportado Lo bueno ¿Me llevo alguna kill? No, solo un día ¿Habéis visto eso? Es Goku Teletransportándose Me lo cargo Tengo la airdrop directamente Gracias Madre mía, no le daba, ¿eh? Fuera Scar F90 hermano Vale Vale, 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 vale Ese airdrop Me gustaría ir a por él Pero mejor voy a ir a zona Me la agarraría Porque pensaba que la escala era la mía Y no era mía Y no podía editarla Hombre, muy día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la gente? A ver Sabemos que hay un sniper Por la ciudad O ya se habrá ido para allá Pero tengo que tener cuidado De que no me pegue un tiraco En verdad Si no me da la cabeza Me da igual Porque puedo curarme rápido Con los peces Pero mejor que no Gracias Tengo por aquí Unas setitas Que aunque sean dos Diez de escudo Son diez de escudo Me piensas que me voy a hacer el tonto Ahora que me has disparado Si no me hubiese disparado Sería tu amigo Pero me has disparado Te pensabas que te iba a bailar La 13-14 No me la vas a hacer Ratatopo Me quería hacer Me quería hacer a mí El little ratón Venga, hombre No, no No Esto por aquí Perfecto ¿Vosotros qué queréis? ¿Que me hubiese matado o que no? Yo digo que me hubiese Intentado matar Si me quedo quieto Vale, ¿dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Nadie por aquí Nada por allá Quedan cuatro ¿Serán unos tryhards Nivel extremo o no? A ver Vale Me da a mí que sí Uno al menos 100% tryhards Me da a mí, chicos Que es la típica final De tryhards, tryhards Como se pongan muy pesaditos Me hago cubito Y gano peces Sí que no me molestéis Pegaros Voy a morir Chicos Voy a morir por los tryhards A la que me descuide ¡Pam! En mi pazo Tendría que esperar el efecto Pero bueno ¿Le he dado? ¿Le he dado, no? ¿Por eso ha parado de disparar o no? Uy, si es verdad que voy con la P90 No ¿Y el otro dónde anda, tío? ¿Por eso ha parado de disparar o no? Tío No hay manera ¡No muere! No moría, tío No moría Y dura, y dura, y dura Como las pilas Duracell Vale Nos queda uno ¿Qué? ¿Qué está haciendo ahí, tío? ¿Pero y ese muchacho ¿Qué hace? Bazoca, bazoca, bazoca Bueno, bazoca de vendas Al menos Macho caso No, bazoca, bazoca, bazoca ah ¿Qué haces? Let's go Mira, tengo una mesita aquí Para sentarme y disfrutar, pues De estas vistas Chapo, chapo Nos con final, con ventanita GG, let's go